De nada más explicamos, ¿verdad? No. Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy vamos a enseñarles a hacer... Bueno, no, no les vamos a enseñar a hacer manualidades porque a decir verdad, somos muy malas maestras pero les vamos a mostrar más o menos cómo hacer estas cositas. Esto es una de adema. De un regalo navideño, miren. ¡Ay, qué hermoso! También tenemos... ¡Pin! ¡Ay, este se ve bonito! ¡Qué festivo! Yo les voy a enseñar más o menos cómo hice este suéter, miren. Es un suéter navideño. No nos he alcanzado con mis pantalones navideños. Suéter navideño. Básicamente lo que vamos a hacer es que compramos cositas para hacer estas manualidades, para enseñárselas porque hace unos días las vimos en una tienda pero estas diademas en H&M cuestan 200 pesos y miren, la diadema me costó 9 pesos el listón, el que la forré, fueron 4 pesos y el foamy, una hoja súper grande, me costó como 15 pesos entonces para esto usé como 5. Se gastan como 20, 25 pesos para hacerse una navideña así y no 200 pesos como en H&M y los suéteres navideños cuestan 500 pesos y el listón me costó 4 pesos y mi suéter ya lo tenía. Miren, la verdad es que somos muy malas para esto tenemos las manos llenas de pegamento cosas por aquí y por allá Jessy terminó la suya en 2 minutos se tardó como media hora y pues ya tuvo que salir pero miren no sé cómo logró pegar tantas cosas y que nada se le cayera es que era contra el caliente yo pegaba y pegaba y todo se me caía así es que si nos quieren ver platicando de la navidad y quieren ver cómo hicimos todas estas cosas no es un tutorial así tal cual porque en realidad no les voy a explicar paso por paso porque soy muy mala para eso en realidad esta sí les expliqué sí les explico pero nada más bueno pues quédense si quieren ver cómo hicimos nuestras manualidades increíbles y pues ya eso es todo entonces vamos a hacer unas diademas ah faltan unos brochecitos vamos a hacer como unos brochecitos así para el cabello y el suéter y ya sí vamos a hacer unas diademas los suéteres y pues a ver qué nos sale como pueden ver Jessy ya está distraída y ya está haciendo cosas pon la mano pon la mano este ¿qué vas a hacer tú? a ver las del las orejitas de reno aparte de verán escogimos mucha cosa brillante nada nada nos gusta lo chavaloso no es que es navidad pues en navidad sí se permite el brillo las luces aunque a Diosito no le gusta eso el domingo hoy no es domingo no nos lo vamos a poner pero sin su fiesta sí el domingo es día de reposo en la iglesia y ¿tú qué vas a hacer? una diadema ¿te vas a hacer? con esferas ah bueno ya vas a hacer una diadema con esferas pues no sé cómo le va a salir a ver yo voy a hacer una diadema que tiene una caja de regalo ay es que es mi escala me está la diente y da frío luego ay alguien caliente su lengua ¿cuál frío? después se haga caliente y se haga frío cuando llegue bueno yo voy a hacerlo y ya para eso ya tracé aquí para hacer un cubo como en la primaria lo hacemos todos así es que agarren sus materiales yo ya yo me gasté ayer en todo lo que compré como para lo del suéter las diademas y las decoraciones me gasté menos de 200 pesos así es que con lo que pude haber comprado una diadema en H&M vamos a hacer todo el suéter las diademas y todo así es que vamos a empezar yo voy a empezar les digo que ya tracé el cubito aquí y lo voy a recortar ahorita ah esa palabra querías yo pensé que literal el nombre de los cuernitos querías cuernos de regalo ¿quién tiene un scooter? hay como tres scooters tijeras pero hay tú no dijiste hay scooters con filo ¿y la música? no es que yo la voy a poner pero ¿puedo poner aquí? pero no puedo porque si no se ha blanco pero va a ponerlo ahí dejé todo a ver ¿por qué no platican cuál fue su peor navidad? ¿cuál fue mi peor navidad? no, no he tenido peor navidad pero ¡next! ¡ah! no es cierto oye así que chiste no pues sí no, no no, no hay peor creo para mí no, nunca te ha que se te queme el pavo o así y que te estreses no, luego o sea no me pone triste más bien como que así como que pues que luego Sophie se va con sus papás yo me quedo con su papá pues una vez que me peleé con mi papá no creo no sé es que siempre siempre hay ¿pelear? ajá ay sí en mi casa también siempre había alguna cosa así sí se peleaban mucho o el típico que pues haces intercambio y te dan cosas bien feas así como de no fui a comprar a la tienda hace cinco minutos es que bien les va ¿no? si bien ajá si bien te va ya que lo tienen así lo voy a cortar lo voy a marcar con el puto y las rayitas para que se pueda doblar más padre yo soy de esas personas que le gusta hacer manualidades pero siempre le quedan mal entonces me desanima y por eso no las hago a mi me gusta mucho hacer las manualidades yo ya acabé en mi primer que me quede pues no me queda oye pero con qué se va a pagar parar o sea la vas a poner y se me va a ir así les estoy muy largo les voy a poner ahorita un 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 grabado en cámara este resistol no pega ¿cuál es? está bien potente déjalo de secar tantitito y luego ya lleva como diez minutos bueno mientras les voy a platicar una historia a ver ah ¿verdad? story time mi peor navidad fue una vez que fuimos a Pachuca ¿pachuca? sí mi mamá pues tenía un novio ¿no? y pues ya llevaba mucho tiempo y él era no sé era creo que como gerente de un hotel entonces lo transfirieron a el de Pachuca y pues mi mamá dijo vamos y pues Diana y yo obviamente tuvimos que ir y fue muy aburrido porque pues Pachuca es muy chiquito y no conocíamos hacía frío era muy aburrido o sea o sea fuimos como a comprarlo de la cena de la cena ese mismo día y en la noche como un Walmart así ya toda preparada y fue así como feo y aburrido como no sé cuál es el reverso y cuál es la parte de atrás lo voy a improvisar que más tenemos no más a ver para yes ay perdón ya como como tres veces que te lo tiro ¿no? sí no sí no sí no sí mira la mamá a ver este a mí me gusta mucho como en Navidad regalar cosas que hago entonces si les llega una carta hecha fea por mí agradezcanlo es con todo mi corazón a ver tengo la del año pasado y dice ahorita les voy a mostrar como si es feo ¿y qué les gusta comer en Navidad? pizza pavo a mí también me gusta comer pavo pero el pavo que como el de él no he probado el tuyo qué hermoso les voy a enseñar cómo tiene que ir mi licor miren este es el suéter y lo voy a poner y lo voy a poner este pequeñito qué minuto eso sí en mi casa eran súper juzgones a mí me chocaba yo creo que de ahí aprendí a que no me importaran esas cosas porque eran bien burlones y bien así y que si te cortas el cabello ahí iban a hacer el comentario que si te hacías algo ahí iban a hacer el comentario y como que pues yo a muy temprana edad aprendí porque yo pues a mí no me importa pero pues mi mamá luego sí se sentía mal y así entonces ya yo tenía que decirle no pues hay que mal que no te importe cada quien y son muy fisteras de Navidad es que nunca hemos pasado Navidad juntas yo no y Año Nuevo bueno de joven Año Nuevo son fisteras obvio obvio yo no yo cena y ya yo duermo no no me duermo pero me voy me voy sí eso sí no yo soy un poquitito antisocial me gusta mucho hacerle cenar pero ahí acaban mis deberes navideños eso sí me gusta ver mi pobre angelito en Navidad tengo que no te pido que te retires ahorita porque nunca la he visto ay ay Dios oigan si les gustó como hicimos estas cosas o la plática o lo que sea o cualquier cosa de este video que creo que no está tan padre disculpenos por no saber de manualidad es que miren a carly ahorita la vamos a decorar sonríe carly eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente video miren miren es un árbol y tiene esferas y todo y esto es nieve creo que si le falta nieve aquí y aquí hazle un corazón de nieve no tampoco sí me gusta mi suéter navideño la verdad nada más que pegue todo bien porque todo fue pegado con silicón no se ve mucho pero tiene embarrado silicón por todos lados ay soy cero como cositas todo esto es hecho en casa claramente no no es cierto oh